Hoy, en el noticiero Estrella TV, estamos convencidos que la corte va a votar a nuestro favor. De costa a costa, la comunidad inmigrante presiona para revivir el alivio migratorio, tras un año de bloqueo republicano. ¿En papeles? Con marchas en diferentes ciudades de Texas, manifestantes exigen la liberación de madres migrantes de los centros de detención. Guatemala se convierte en el nuevo muro fronterizo de Estados Unidos, con una ley para frenar el tránsito de migrantes. Surge un grupo de autodefensas en Guanajuato, armados con palos y machetes. Los pobladores se defienden de las bandas criminales. Esto y más ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Iniciamos esta emisión de noticias en Washington, donde cientos de familias se reunieron a las afueras de la Corte Suprema para alzar la voz y exigir el fin del bloqueo impuesto por los republicanos al alivio migratorio impulsado hace un año por el presidente Obama. Alfredo Miranda nos tiene más detalles. Cientos de manifestantes marcharon a la Corte Suprema para apoyar la apelación presentada por la administración Obama, por la cual pide al ente máximo de justicia revierta una decisión que impide la aplicación de los programas DACA y DAPA. Estamos aquí para celebrar el hecho de que el Departamento de Justicia ha traído a la Corte Suprema la acción diferida que tomó el presidente hace un año. Tenemos la ley y la historia y la razón de nuestro lado y estamos convencidos de que finalmente la Corte va a votar a nuestro favor. Hace exactamente un año el presidente anunciaba la firma de una orden ejecutiva que protegería de la deportación a cerca de 5 millones de indocumentados, acción frenada por una orden judicial. El Departamento de Justicia presentó un texto de apelación de 35 páginas en las que argumenta razones legales e históricas por las cuales la Corte Suprema debería fallar a favor de la administración. Inmigrantes indocumentados están esperanzados en una decisión que cambiaría sus vidas. Después de que perdí mi trabajo después de tres años por esta situación, ahora me ayudaría más a conseguir un trabajo mejor. Según el activismo y los manifestantes, la retórica anti-inmigrantes sobre la cual se apoya la campaña republicana ha salpicado al sistema judicial. No quieren a los inmigrantes en este país, lo ha dicho Donald Trump, lo ha dicho Ted Cruz bien clarito y otros republicanos que están corriendo para presidente. Racismo y también política. O sea, y ambas cosas se juntaron y han hecho trabas con lo de nosotros. Tras la presentación de la apelación, se espera que el caso sea aceptado antes de que culmine la presente gestión judicial, lo cual le daría el tiempo necesario para que la Corte Suprema pueda emitir un fallo durante el segundo semestre de 2016. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Muy bien, y en Los Ángeles también hubo una manifestación a favor de la implementación del DACA y el DAPA. Activistas y organizaciones pro-inmigrantes quieren dejarle claro a los republicanos que la comunidad indocumentada está más unida que nunca. Abel Álvarez nos tiene el informe. Clara, Brenda y Carolina son algunos de los nombres que desde California integran la lista de los que en el país alzan su voz por DAPA y la extensión de DACA. Es muy frustrante no poder tenerlo ahorita cuando estamos muy cerca de eso y porque a una gente no le gustó la idea, sí te enojas un poco. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Ese sentimiento es el denominador común también en esta parte de los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno puede hacer más. El presidente anunció el año pasado de que no iban a haber deportaciones de personas que ya tenían raíces, que ya tenían hijos, que estaban trabajando. Sin embargo, siguen las redadas de ICE en nuestras comunidades. Aunque el gobierno de Obama pidió a la Corte Suprema revertir la decisión de la Corte de Apelaciones, no son tiempos de sonar campanas. Pero yo no voy a quedarme en la casa esperando con los brazos cruzados a que un juez decida a mi favor. Yo voy a tomar acción y yo espero que nuestra comunidad tome acción. Por eso el voto latino toma mayor protagonismo. De ahí con un gran reloj marcando los días para las elecciones generales de 2016 estuviera presente en el evento de hoy. Mi familia sí tiene ese problema como mis tíos y mis tías. Como es importante, como ellos no pueden votar, pero que como que les digan a mis papás y a sus amigos que sí tienen o si son ciudadanos que ellos voten. El City Hall de Los Ángeles fue el lugar escogido por organizaciones inmigrantes para que este 20 de noviembre no pase por alto y trazar el camino a seguir a partir de ahora para que DAPA y la ampliación de DACA no quede solo en promesas presidenciales. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero, Estrella TV. Gracias, Abel. Y las protestas también se sintieron con fuerza en los centros de detención en Texas. Un grupo de madres hispanas también marchó hacia la residencia del gobernador Greg Abbott para exigir respeto por los derechos de los indocumentados. Crisbel Mora nos tiene el informe. Las manifestaciones en rechazo a las políticas anti-inmigrantes en Houston iniciaron con un canto a la libertad frente al Centro de Detenciones Federal ubicado en Downtown. Posteriormente, marcharon hacia la oficina del Cheris para entregar una carta exigiendo que ignore las amenazas del gobernador y no colaboren con ICE en la ensañada cacería de inmigrantes. ¡Se pudo! ¡Sí, se pudo! Habemos muchísima gente que nos arrestan y pierden mucho tiempo en personas que no somos criminales y que no somos terroristas. Al igual que en el resto del país, inmigrantes han alzado su voz y aseguran que continuarán saliendo de las sombras con la esperanza de que la apelación introducida por el presidente Obama a la Corte Suprema finalmente beneficie a los aspirantes de DAPA. Queremos darle a conocer que no estamos aquí para hacer el mal, estamos aquí para hacer el bien a este país. Si nosotros dejamos de tener miedo y mostrar que estamos apoyando a todos como comunidad, entonces vamos a ser mucho más poderosos. Las actividades de protesta continuarán el día de mañana hasta las 12 del mediodía cuando un grupo de activistas de diferentes ciudades del estado se congrega enfrente a la mansión del gobernador de Texas, quien encabezó la demanda para el bloqueo de elección ejecutiva. Reporto para ustedes desde Houston, Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Gracias Crisbel. En otras noticias, 15 soldados y 19 yihadistas murieron en dos ataques simultáneos de Al Qaeda al sudeste de Yemen. Los ataques tuvieron lugar en la entrada oeste de la ciudad de Chibam, donde los extremistas estallaron una bomba al paso de una patrucha de militares. Después detonaron un coche bomba contra un puesto de control del ejército cerca de una zona de viviendas. Mientras Estados Unidos investiga las amenazas del ataque por parte de ISIS, los yihadistas causaron terror con un baño de sangre y un masivo secuestro en Mali. Raúl Rodríguez con el informe. Inspirados por los sanguinarios ataques en París, el Estado Islámico divulgó un nuevo video en el que amenaza con sembrar el caos y el terror en el propio corazón de la política estadounidense. En el video de seis minutos aparecen dos presuntos miembros de esta organización terrorista y amenazan con explosiones suicidas hasta dejar negra la Casa Blanca, destruir el Vaticano y derramar más sangre en París. Esta es la tercera amenaza que ISIS hace contra Estados Unidos, luego que los terroristas prometieron atacar Washington y Nueva York, donde las autoridades han redoblado la seguridad como medida de precaución. Entretanto, en medio de esta ola de amenazas, un grupo terrorista que estaba afiliado a Al Qaeda, pero que luego juró lealtad al Estado Islámico, se tomó un lujoso hotel de la capital de Mali, donde mantuvo secuestradas a más de 200 personas y dejó decenas de muertos y heridos. Luego de un fuerte operativo realizado por fuerzas especiales, se logró liberar a los rehenes y dar de baja a por lo menos dos extremistas. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una ley que impone más restricciones al ingreso de refugiados sirios e iraquíes al país, en medio de una creciente preocupación de gobernadores y legisladores por la seguridad de la nación. El precandidato republicano Ben Carson fue más allá y los calificó de perros rabiosos, provocando gran polémica con sus comentarios. Más adelante, aprueban una dura ley contra los coyotes que facilitan el traslado de mujeres embarazadas y niños en Centroamérica. También se cansan de la delincuencia y crean un grupo de autodefensa en Guanajuato. Además, lo acusan de querer prostituir a más de 100 jovencitas en California. ¿Y sobrevivirá el alivio migratorio en la Corte Suprema? Nuestro analista Erna Molina analizará este tema. Ya regresamos. De regreso. Bueno, y los niños y mujeres embarazadas que buscan llegar a Estados Unidos enfrentarán más problemas que podrían poner en riesgo sus vidas o aumentar los pagos por trasladarse de forma indocumentada. En Guatemala aprobaron una ley que castigará fuertemente a los polleros y aunque busca frenar los abusos, también afectará a los centroamericanos que vienen en tránsito hacia el norte. Gabriela Porras con el reportaje. De seis a ocho años de prisión purgarán todos aquellos coyotes que sean sorprendidos trasladando ilegalmente a personas en el territorio nacional hacia Estados Unidos. Luego de que el Congreso de la República aprobó una ley en contra de los maleantes que se dedican a la trata de personas en Guatemala, la cual tiene como propósito frenar la migración ilegal, especialmente de niños no acompañados. Y se convierten las multas y las penas cuando es un agravante, cuando el delito es cometido hacia un menor de edad, hacia una persona embarazada, una mujer embarazada. Hay personas, coyotes o traficantes que se están aprovechando de estas personas y recientemente nos acabamos de enterar que aumentan en diversas modalidades las estafas a familiares de personas migrantes. Con esta nueva ley las autoridades esperan que la migración de menores disminuya en los próximos meses, ya que la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó que durante el año fiscal que concluyó en aquel país el 30 de septiembre se contabilizaron 13.589 detenciones de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos. 46 coyotes han sido capturados en lo que va del año cuando intentaban llevar personas de forma ilegal hacia Estados Unidos. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Bueno, la paz se está perdiendo en humildes pueblos de Guanajuato, pero los pobladores no están dispuestos a ceder fácilmente y están creando grupos de autodefensa para combatir la delincuencia. Alberto García nos informa. La tranquilidad de tres comunidades del municipio de Abasolo, en Guanajuato, se ha visto interrumpida por los constantes robos y saqueos a varias viviendas. Los habitantes cansados de esta situación y de que las autoridades no hagan algo, decidieron autodefenderse. Por ahí algunos traen pistola, pero de igual manera nosotros estamos preparados para luchar contra ellos. En esta comunidad, después de las 11, nadie tiene que andar afuera. Con todo tipo de objeto que pueda servir como arma blanca, hombres y mujeres de todas las edades se han organizado para hacer rondines de día y especialmente por las noches para defender sus bienes. Son palos, machetes, guadañas, tielgos, pues así objetos que golpean. La confianza hacia las autoridades se ha perdido, pues presumen complicidad entre policía y delincuentes. Les daba dinero los malandrines a algunos agentes de la policía. Aunque ha habido resultados positivos, al parecer la problemática está lejos de terminar, pues a los robos ahora se suman los delitos de extorsión y secuestro exprés. El saqueo a esta iglesia fue el detonante para que ellos decidieran hacer justicia por su propia mano. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV. Más adelante, si el presidente Obama no logra el alivio migratorio, pasará a la historia como el que más deportó indocumentados. Multimillonario cargamento de droga confiscado en Centroamérica es trasladado a California. También buscaba prostituir a más de 100 jovencitas en California y hoy enfrenta el peso de la ley. Y le presentaremos también lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Ya volvemos. De regreso. Bueno, y siguiendo con noticias del aniversario de que fue presentado el alivio migratorio, muchos se preguntan por qué el presidente Obama enfrenta tantos problemas para implementarlo si en el pasado el partido republicano dio una amnistía. Carlos Vázquez tiene más detalles. La amnistía que dio Ronald Reagan en 1986 abrió la puerta para que casi 3 millones de indocumentados accedieran a la ciudadanía. Esta vez, Obama está luchando por un alivio migratorio que solo garantizaría la no deportación de 5 millones. Lo que pudo hacer Ronald Reagan fue que él pudo convencer al pueblo americano y también a los congresistas y a los senadores que eso era una buena cosa para este país. Cuando Reagan dio la amnistía, se sumó al tradicional éxodo de mexicanos, una creciente ola de inmigrantes de Centroamérica y Suramérica que huían de las guerras y dictaduras. Hoy, existen 11 millones de indocumentados y siguen llegando más niños y mujeres que huyen de la violencia del narcotráfico y las pandillas. Obama se juega una de sus mejores cartas con el alivio migratorio. Si falla, podría pasar a la historia como el presidente que deportó a más de 2.5 millones de personas. Si lo logra, será recordado por las familias de esos 5 millones de indocumentados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. ¡Vamos, vamos! Lo más comentado es presentado por Ford. Muy bien, es viernes y llegó el momento de ver los temas más comentados en las redes sociales por cortesía de Ford. Y empecemos con la cantante Shawn Mendes que lanzó al mercado su nuevo sencillo titulado La canción fue interpretada a dúo con Camila Cabello, integrante del famoso grupo Fifth Harmony. Ese sencillo cuenta la historia de una pareja que comparte sus inseguridades. Y el cantante de música regional mexicana, Roberto Tapia, recibió su estrella en el famoso paseo de las estrellas de Las Vegas. Rodeado de fanáticos y reporteros, el intérprete de canciones como Las Edades y No Fue Fácil, agradeció este reconocimiento tras 14 años de trayectoria. Y luego de un año de romance, Aislinn Derbez y Mauricio Ockmann anunciaron su compromiso. Según la revista Hola México, la hija de Eugenio Derbez aceptó el anillo de compromiso un día antes del cumpleaños de su novio. Ambos se conocieron en el set de la película La Mala, producida en el 2014. Y para terminar, les cuento que David Beckham fue nombrado por la revista People como el hombre más sexy del 2015. El ex futbolista británico que apareció en la portada de la revista este mes, dijo que aunque no se considera una persona atractiva, se sentía honrado por este reconocimiento. Bueno, hasta aquí nuestro segmento sobre lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Si ustedes tienen comentarios sobre estos u otros temas, escríbanos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y al regresar lo acusan de ser reclutador de jovencitas en las redes sociales para prostituirlas. ¿Y le alcanzará el tiempo al presidente Obama para defender el alivio migratorio? Se lo decimos a regresar con nuestro analista Hernán Molina. De regreso, bueno, y un hispano en California podría ser sentenciado de por vida luego de ser arrestado por tratar de reclutar a través de las redes sociales a más de 120 jovencitas para que trabajaran como prostitutas. Se trata de Eliberto Cruz, de 44 años, que enfrenta 61 cargos por delitos graves relacionados con la explotación sexual. Este sujeto usaba las redes sociales para identificar a sus víctimas. ¡Qué horror! Como parte de su lucha contra el narcotráfico, la Guardia Costera de Estados Unidos descargó más de 25 toneladas de cocaína en un puerto al sur de California. La droga fue decomisada en diferentes operativos realizados en las costas del Centro y Sudamérica entre finales de julio y principios de noviembre. Este cargamento está evaluado en más de 765 millones de dólares. Y ante la amenaza terrorista de ISIS en Europa, las medidas de seguridad para el superclásico español entre el Real Madrid y Barcelona se redoblaron. Esta vez, el operativo de vigilancia contará con más de 2.000 agentes de policía dentro y fuera del estadio Santiago Bernabéu. También habrá más de 500 cámaras de vigilancia y requisas exhaustivas en las entradas del estadio. Y a partir de hoy, les hacemos una invitación muy, pero muy especial para que ingresen a nuestra cuenta de Twitter de Noticiero Estrella TV y voten en la encuesta del día. Los resultados de este sondeo se estarán publicando todos los días en su noticiero cierre de edición. Y precisamente hoy queremos saber su pronóstico sobre quién será el ganador del clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. A votar se ha dicho, señores. Y aunque fue su última voluntad, las autoridades del Departamento de Correcciones del Estado de Georgia le negaron a Marcus Ray Johnson, un prisionero condenado a muerte por el asesinato y violación de una mujer de en 1994, su petición de tomar seis latas de cerveza. La razón fue porque el alcohol es considerado como contrabando en prisión. Y hoy nos acompaña en nuestros estudios analista político y presentador del programa En la Lucha, Hernán Molina, quien nos hablará en el día de hoy sobre el alivio migratorio y su futuro en la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por invitarme. Ay, ¿qué va a pasar? Sí tenemos tiempo todavía. Obama va a tener tiempo. Bueno, básicamente lo que funciona, cómo funciona esto es que a partir de la petición que presentó hoy la administración Obama tiene 30 días Texas y los otros 25 estados que son un grupo de 26 estados que le hicieron este juicio a la administración Obama por haber expedido DACA, extendido DACA y haber pasado la acción diferida que se llama DAPA. A partir de ahí pueden pasar tres cosas. La más importante para que la gente sepa es que Texas puede presentar un análisis básicamente oponiéndose a que la Suprema Corte escuche o tome estos argumentos orales. Si la Suprema Corte, una vez que revee el caso, lo niega, básicamente eso significa que la decisión de la Corte de Apelaciones, que es la segunda instancia, queda en pie. O sea, que DAPA queda muerta. Oh, ya. Bueno, una cosa que yo estoy viendo en todas partes es que la gente está perdiendo esperanza con Obama. Ya la gente no le cree a Obama. Ya la gente dice, ¿para qué? Eso no va a ser nada. Él no va a ser nada, puro contentillo, ya ha aportado 2.5 millones de indocumentados. ¿Por qué va a ser algo en este momento? ¿Qué opinas de esto? Políticamente le conviene a él, pero también al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque los latinos tienen que salir a votar para que ganen, si siguen votando como votaron en el 2012, para que ganen los demócratas. Si la Suprema Corte decide no tomar el caso, es muy probablemente que el presidente Obama llegue a poner otra orden ejecutiva y ahí vamos a ver otra clase de litigio. ¿Recuerdan el celular de la lucha? A la 1 p.m. 12 Centro por Estrella TV. Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias a ti por estar acá. Y bueno, a cruzar los dedos por ese alivio migratorio. 21 de diciembre es la fecha que vamos a tener con límite. Excelente. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Nos despedimos. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós.